No serás vencido por el mal. No serás dominado por los impulsos negativos que te quieren destruir. Serás libre porque el Espíritu Santo de Dios te da libertad para tener dominio sobre todas las cosas. En Juan capítulo 8 versículo 34 dice El pecado es una fuerza que quiere someternos a hacer aquello que nos destruye. La libertad que Cristo nos da es para que podamos dominar los impulsos del pecado sin que pueda vencernos. A medida que nos vamos transformando en la presencia de Dios, vamos teniendo un mayor dominio sobre los impulsos del mal. El proceso de madurez espiritual nos va llevando por un camino que cada día nos da mayor libertad. Con el tiempo, aquellas cosas inmorales que antes nos parecían normales, ahora sentimos que no las debemos hacer. Y no solo tenemos la convicción de que no debemos hacerlas, sino que además sentimos la fuerza del Espíritu Santo para poder dejar de practicar aquello. Dios nos va mostrando de distintas maneras todo lo que nos afecta negativamente. Nos llama la atención en nuestra conciencia y con su palabra para que tengamos cuidado de no caer en tentaciones que terminarán por arruinarlo todo. En Gálatas, capítulo 5, versículo 9, tratando sobre las sobras de la carne, el apóstol Pablo lo expresó así. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hagamos esta oración. Padre, te pido que me muestres esas pequeñas cosas que estorban mi vida espiritual. Quita todo rastro de pecado que no me deja crecer. Recibo ahora la fuerza del Espíritu Santo para vencer y vivir en libertad. Lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.